Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un maquillaje, digamos, como de otoño. O digamos que si lo quieren usar normalmente, en la nochecita o como ustedes quieran, ya traigo esta parte hecha y como pueden ver es un tono cafecito con un poco de, digamos, un tono naranjita o algo así. Pero como que la combinación se ve muy linda. El protagonista, digamos, de este maquillaje va a ser el labial, el cual lo voy a aplicar hasta el final y pues ya verán. De este lado igual ya traigo mi maquillaje líquido y nada más me falta poner el polvo para sellar, pero eso lo voy a hacer después de que termine de hacer mi otro ojo. La base que traigo puesta es esta de L'Oreal, es la Infallible. Me ha gustado mucho y aparte tiene como un aroma muy agradable, como a perfumito. Pero bueno, vamos a empezar. Primeramente yo voy a hacer mi ceja, que obviamente de este lado ya está más rellenita. A mí no me gusta como que muy, muy marcada porque siento que en mí no se ve tan natural. Entonces la relleno muy suavecito y la cepillo también. Ahí se ven más o menos igual. Creo que sí. Ahora para mis ojos voy a aplicar este primer de Too Faced, que es el Candlelight. Tiene como unos reflejitos doraditos, lo cual me encanta porque hace que las sombras se vean como más metalizadas. Y me gusta mucho el efecto que da. Es más, hasta así solito como que da un reflejillo. No sé si se alcanza a ver. Lo voy a aplicar por todo mi párpado. Después de aplicar mi primer voy a tomar una sombra medio naranjita, cafecita, para hacerla de transitoria, que va a ser esta. Y la voy a tomar con un pincelito como para difuminar. Muy redondito. La voy a poner aquí en la cuenca del ojo. Y la voy a llevar un poquito para arriba, difuminándola. Creo que ya les conté en un video pasado de mi maquillaje de diario, que yo tengo los... Se le llama párpados caídos. Entonces tengo como exceso de piel, podría decirlo. En esta parte. Y se me hacen como muchas arrugas. Y de hecho como que mi párpado llega a esconder las sombras. Entonces, digamos, hacerme un diseño súper, súper padre de sombras, pues como que no me quedaría muy bien. Y ahora vamos a poner un tono más cafecito. Voy a tomar este tono y lo voy a aplicar ahora sí en mi párpado móvil. Esa sombra cafecita, que bueno, es más bien como un bronce, la apliqué con otra brocha. Pero voy a regresar a esta que es con la que apliqué la de transición para difuminar la sombra café con la de transición. De esta manera creamos una especie de degradado para que se vea mucho más bonita la sombra. Y ahora voy a delinear mi ojo. Yo utilizo dos delineadores en líquido. ¿Por qué hago esto? Porque compré de esos que cuestan como un dólar. Y siento que al pasar la primera vez, pues como que la puntita del plumón como que se llena del maquillaje que está en el ojo. Y como que ya no pinta tan bien. Entonces, pues paso primero uno. Y después de que ya se secó, paso el otro. Entonces vamos a hacer primero este, que de hecho me gusta mucho la punta para hacer la colita. ¿Ven? Les dije que no pintaba muy bien. A mí me gusta la colita bien pronunciada. Bien, ahora voy a delinear mis ojos con este lápiz. Y es un tono cafecito. Delineo lo que es la línea del agua. Ahí está. Como ven, si usara un negro, ya se vería como demasiado negro, negro. Entonces por eso uso este delineador café, que me deja como que más tenue el color. En lo personal a mí me gusta usar un color oscuro para lo que es la línea del agua. Aunque ya tenga delineado arriba igual con un color oscuro. ¿Por qué? Porque yo tengo los ojos saltones. Como pueden ver, mis ojos son grandes. Lo que menos quiero es poner un color muy clarito para que se me vean más grandes. Entonces por eso es que yo creo que jamás usaré un blanco, un delineador blanco o un delineador muy claro en mis ojos. Pero si ustedes tienen los ojos muy chiquitos, de preferencia sí, aplíquense un color clarito para que se les abran los ojos. Con este pincel que está súper chiquito y delgadito, voy a repasar lo que es abajo de mi ojo. Como delineando otra vez, pero con la sombra que utilicé. La cafecita oscuro. Y por último voy a darle un poquito de luz a mis ojos con esta sombra que es un beige muy clarito. Y usando otra brochita muy pequeña que no haya usado para no manchar de oscuro mi ceja y mi lagrimal. Me gusta que quede así como muy sutil, pero pues que sí se vea como una iluminación ahí. Y pues ya, más o menos está quedando. Nada más nos falta el rimel. Como ya saben, yo lo aplico de esta manera, poniendo el espejo hacia abajo y mirando hacia él. En movimiento zigzag. Pero obviamente para las pestañas de abajo es al revés. Pones el espejo arriba y ves hacia arriba. Como pueden ver ahí ya quedó. Y ya nada más me falta terminar de aplicar mi polvo. Y un poquito de rubor. Ya se me está yendo la luz, así que ya para finalizar voy a aplicar este labial que es de Jeffree Star. Es en el tono Unicorn Blur. Para estos labiales y sobre todo para este aplicador hay que ser muy paciente. Así que empezamos desde el centro. Y si sentimos que nos pasamos un poquitito, nada más con tantita base, de la base que se pusieron, hacemos unas correcciones. Y así es como quedó al final. Un maquillaje súper sencillo y bonito para estas épocas. Y bueno, pues espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle like o comentar o suscribirse. Nos estamos viendo en el próximo. Bye. Chau. Chau.